Yo te alabo y te adoro mi Señor, gracias por salvarme y brindarme tu perdón. Desde que llegaste a mi vida no hay temor, en mi boca has puesto un nuevo cántico de amor. Mi Dios yo te alabo, te adoro y te exalto mi Señor, porque tú has sido la única razón de mi cantar. Mi Dios yo te alabo, te adoro y te exalto mi Señor, porque tú has sido la única razón de mi cantar. Yo te alabo y te adoro mi Señor, gracias por amarme y llenarme de esta unción. Porque de una vida destruida y sin valor, has formado un paso para darte adoración. Mi Dios yo te alabo, te adoro y te exalto mi Señor, porque tú has sido la única razón de mi cantar. Mi Dios yo te alabo, te adoro y te exalto mi Señor, porque tú has sido la única razón de mi cantar. De mi cantar.